Actualízate con las tendencias de la gestión humana. Corre el saludo comunidad neocranadina. El entorno permanentemente presenta diferentes retos que deben asumir organizaciones y empresas. Como respuesta surgen diferentes formas de operar que se convierten en tendencias. El cambio es una variable presente en todos los entornos y disciplinas académicas, por lo que la gestión humana no es la excepción. Es importante recordar que los contextos cambian y siempre resulta necesario ajustar lo que antes funcionaba y proponer nuevas formas de hacer las cosas. Desde comienzos del siglo XXI muchos cambios y temas novedosos asociados a la gestión del talento humano se han convertido en tendencia. El año 2020 sin duda llegó para romper esquemas con un fuerte despliegue tecnológico en la gestión empresarial, lo cual modificó las dinámicas humanas de las organizaciones. Estos contextos les exigen a las organizaciones adaptarse con nuevos modelos de gestión y es entonces cuando surge la necesidad de gestionar el conocimiento en una era en la que estamos sobresaturados de información y se hace necesario aprender a gestionar el cambio. Las formas de trabajo se modifican y se fortalecen conceptos que antes no tenían mucha fuerza como el teletrabajo. En la actualidad se utilizan las nuevas tecnologías asociadas a la gestión de la información como herramientas para aumentar la productividad y se vislumbra la creación de un propósito superior en la relación colaborador-trabajo a través de la aplicación de conceptos como equilibrio, calidad de vida y felicidad organizacional. En esta unidad exploraremos estas tendencias asociadas a la gestión humana, sus bondades y beneficios. Así mismo explicaremos cómo las organizaciones pueden apropiarse de ellas para contar con áreas de talento humano que estén a la vanguardia, no por la tendencia sino por las bondades que ofrecen estas herramientas para responder a un entorno que cada día presenta desafíos más grandes. Finalmente, el estudiante tendrá un acercamiento a las tendencias vinculadas con la experiencia del colaborador, algunas de ellas orientadas hacia los procesos de formación y entrenamiento de nivel superior, el empowerment como una herramienta en donde quienes dirigen tienen que aprender a soltar, y por último, la felicidad, que si bien es un concepto muy subjetivo y muy personal, ya se empieza a trabajar dentro de las organizaciones. ¡Gracias!